Sí, sí, ríete, bobo. Buen trabajo, Romeo. Qué bueno que la pases también. Estoy pasándomela muy bien, mejor que nunca en la vida. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué, pasa algo? No nos gusta la gente como ustedes. Como nosotros y como somos. Hipsters. Eso se ardió. Oigan, pero de todas formas ya nos íbamos, ¿verdad? No, no hay problema. No, 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 tú tranquilo. No, no, nos vamos. Justo sé cómo tratar esta situación. Un examen, sabelotodo. Estás buscando pelea con un erizo mal disfrazado que ha visto demasiadas películas de acción. ¿Qué harás ahora? ¿Qué harás, grandulo? Estoy loco o debería romperse. Rompete, botella. Rompete, por favor, por favor, por favor. Sonic, mejor ya. ¡Bien hecho! Gracias. Qué divertido, ¿verdad? Ahora, ¿quién sigue? ¡Anímense! Así es. Voy a ser polvo. Oigan, ¿alguien ha visto a mi camarera? Sigo esperando esas alitas púbalo. ¿Qué, tú? ¡Oh, oh! ¿En serio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Entonces qué, nos vamos? Sí, hay que irnos.